...cerca de artes plásticas, porque en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma se acaba de inaugurar una muestra individual del artista Janine Tabya, titulada Levedad e Identidad, la cual centra su mirada en las contradicciones sobre las que se construye nuestro querido y caótico paisaje urbano. Así es, la manera en que las pequeñas sociedades limeñas se fueron constituyendo hasta crear la gran metrópoli que es hoy nuestra capital. Ese es el mensaje de esta exposición, que tiene como pieza central una maqueta de arquitectura suspendida en el aire, llena de montículos de arena que se van desvaneciendo en el suelo a manera de reloj de arena. Así es, Janine Tabja nos ofrece en esta exposición, básicamente lo que quiere es reflejar lo efímero del paisaje limeño. Y vamos a ver qué nos cuenta a través de la entrevista que le preparó Luis Enrique Pichini el día de la inauguración. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Levedad e Identidad es el título de la muestra que presenta Janine Tabja aquí en Miraflores. Vamos a conversar con ella, que está un poco explicando acerca de su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contenta, bien contenta. ¿Qué tal un poco acerca de la chamba? ¿Qué es lo que has presentado? Bueno, en realidad es una instalación y el tema es un poco cuestionar o pensar acerca de nuestra identidad como colectividad, como sociedad. Y yo siento que es un poco fragmentada, un poco vacía. La idea es un poco presentar esta maqueta que es una huaca y que sobre ella se ha invadido la ciudad moderna. Y está hecha de arena y la arena va cayendo como una cuestión de tiempo también, ¿no? Que deteriora la ciudad, que es el reflejo de cómo es nuestra sociedad. Entonces finalmente queda vacía y es un poco hablar de eso, ¿no? Y el mural cómo complementa esto de una manera en la que empieza con una intensidad y va cambiando, va... ¿Qué es? Dependiendo de dónde lo veas, o aparece o desaparece, sí. Mirá, la verdad es que he pasado desde la pintura. He llegado a... he pasado por dibujo, un poco de fotografía intervenida, a luego pasar por intervenir el espacio, intervención urbana y luego a hacer como una intención de conectar, o sea, haciendo que la obra de arte es interesante cuando conecta con la persona, ¿no? Participativa, digamos. Y todos mis trabajos en realidad parten un poco del paisaje urbano y cómo el paisaje refleja un poco la sociedad y el estado en el que nos encontramos, de alguna manera. ¿Qué es lo que más te interesa en lo que haces a la hora de generar arte? Bueno, el cuestionamiento ante todo y la experimentación. Ahí está. Hasta el 10 de febrero, ya lo saben, en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Levedad e identidad de Yanin Tapja.